cosa es súper rara era un queso de horse radish muy bueno pero me di en digestión está muy bueno sabía guasal caso con sabor a guasal en mi año que yo sé con mi vida así pero no cae a ver sus alquino maices con cada vez de los alquino maices bueno si ustedes se fijan nosotros en general no cada vez que encontramos ciertas informaciones patologías parecidas una de las cosas que nosotros hacemos es hacer versos cuando ustedes ven que en el libro sea así de que mira a la calada le presenta versus época la gran mayoría sino todas o sea cuando ustedes ven versus en el libro para que tengan una idea ya literalmente ustedes saben de ahí en adelante que la gran mayoría sino todas las preguntas que le van a salir concerniente a estos señores van a ser literalmente un force entre hacer el versus me explico cada vez que nosotros hacemos un versus particular y decimos mira vamos a comparar esto con esto es como han visto un conjunto de patologías que tienen características comunes y que usualmente pueden fácilmente confundirse en haciendo el abordaje de una pregunta por eso son los versos y decimos nosotros ahora nuevamente cada vez que ustedes ven aquí así en el libro un verso claro de que oye mira hay que saber hay que saber bien comparar estos señores espero no como el pan de cada día de que cada vez que ustedes vean nocaria por un lado o aquí no más es lo que le van a pedir es distinguir uno de otro miren nocaria nosotros lo mismo cuando hicimos él el chart de los de los gran positivo estaban los vacilos los cocos y luego los ramificados los ramificados nosotros lo dividimos en aerobio en aerobio y precisamente es por lo que dijimos no cabe aerobio que no más es anaerobio ambos como 20 son bacterias ramificadas bacterias ramificados miren aquí a lo largo es bien importante miren cuando ustedes van a hacer ver sus entrenos cardiaquino maíz sepan bien donde se encuentra cada uno no se encuentren raros y un poquito más adelante ustedes ven por ejemplo una persona que tiene que un acceso dentario o un acceso en el sistema nervioso central eso decían es y que cuando drenan el acceso encuentran unos le llaman sur full granos son como unos gránulos así cuando unos gránulos amarillos y 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 oh bueno bueno algo así cuando ustedes drenan un acceso encuentran de vez en cuando candidates a la puso normal pero debes en cuando encuentran como unas estructuras granulares esto podría ser es los más imagínense de segundo de unos granos como amarillos dorados que salen con la pús cuando hay algún tipo de acceso esto es más un afta bueno más o menos como un acceso que tiene características granulares como si tuviese hecho que no tiene aspecto cremoso clásico sino que tiene esos granos como si fueran colombs soy bien característico de actino maíz no se encuentren raros a ustedes le ponen un acceso con una de estas características y se lo dicen hace menos sur full granos y posteriormente lo que le preguntan es de de qué fuente y cuál fue el source de esa infección que tiene que pensar a mera sur full granos altino maíces a mí no cabe a lo mismo fuente o que debe evitar el paciente para volver a infectarse una de las tensiones nosotros hemos hablado un poquito más de eso ahora cuando entramos a tuberculosis y la tuberculosis y vamos a ver un poquito más criptosporidium parvum y el otro de la lepra nosotros hemos hablado de una atención llamada si el nielsen o tensión para ácidos resistentes una de las características más prominentes entre ambos es el tipo de extinción que tienen cada una de estas y también suele ser una pregunta indirecta lo mismo te ponen con un acceso te hablan de los sur full granos clásico y luego te preguntan que con qué tipo de extinción podemos identificar el patógeno o cuáles son las características de extinción del patógeno ponen a acid fast ve no acid fast el micro en general es bien importante saber la fuente y características posiblemente una de las que una de las cosas que nos van a permitir mejor a nosotros el give away de de frente a cual patógenos estamos es es sencillamente saber cuál es el espectro patológico generalmente latino maices ustedes lo van a ver es como mencioné como abscesos con los llamados sur full granos se va a ser patrón general cada vez que ustedes ven a un acceso sobre todo en cara boca donde hablan que tiene un aspecto de verdad usted pensé en actino maices a ver qué aportes y pues hay algunas consideraciones replicó todo ahora en el caso de anocardio mini no cardia usted los ustedes lo van a pensar es en lo siguiente hay una serie de patologías que están asociados principalmente a personas que tienen el sistema inmunológico comprometido a poner clásicamente son dos presentaciones uno cada vez que ustedes vean un paciente inmunocomprometido el espectro de personas inmunocomprometidas no solamente personas que tienen vih y cuando nosotros finalizamos en la parte de inmuno vimos que hay ciertas patologías que cursan con cierto grado con diferentes grados de inmunosupresión piquín bruto en la gama globulinemia deficiencia de receptores interleuquina tipo 2 wiscot aldrich de todas esas patologías pero también personas que recientemente reciben trasplante porque ya nosotros sabemos que para evitar los reyecciones de trasplante hay que inmunosuprimir pacientes que tienen diabetes consideran los inmunosuprimidos sobre todo si están no están controlados de base personas que están recibiendo quimioterapia consideran los inmunosuprimidos también cada vez que tiene un paciente con estas características y en la pregunta le dicen incluso le enseñan x-rays con hallazgos patognomónicos bien características y sugestivos de tuberculosis estamos hablando de un paciente que tiene fiebre disnea pérdida de peso hemoptisis a ver que usted ve eso bueno y cof claro ahora con con sangre hemoptisis cada vez que usted ve eso a mí era tuberculosis y tuberculosis clásicamente cuando aparece tiende afectar principalmente a los ápices lobares para las peces pulmonares y la razón de eso es que la micobacteria afectación de los ápices pulmonares principalmente la razón de eso es que la micobacteria es una bacteria hay lee aeróbica necesita mucho oxígeno y la parte de los pulmones que mejor oxigenada está son los ápices vamos a ver con un tremor pulmonar que aquí hay un hay una serie de lo que le llaman las diferentes zonas las porciones superiores bien oxigenadas poco perfundidas si están poco perfundidas son las áreas donde menos oxígeno se extrae hacia la sangre lo contrario pasa en las porciones inferiores están más mejor vascularizadas pero llega a menos oxígeno por ende son las áreas donde más se extrae oxígeno entonces como las porciones superiores son las que más disponibilidad de oxígeno tienen y las que en las áreas donde menos se oxigena sangre porque aquí hay pobre perfusión pues es el lugar ideal de crecimiento de tuberculosis entonces imagínense como les mencioné que le ponen este caso general le ponen incluso su su imagen su su imagen su gestiva tuberculosis puede ser una lateral o bilateral pero le dicen que cuando le hacen gamma ferón o cuando le hacen la prueba de tuberculina tuberculin test ustedes saben que ponen el derivado proteico de mi cometeria un tuberculosis sale negativo eso no tiene sentido de la única manera que tú puedes tener tuberculosis y pp de negativo es si tú tienes una disfunción de células t recuerden que el pp de nosotros lo vemos como un ejemplo de type for hypersensitivity sobre la única manera que tú da negativo un pp de es si tú nunca has estado expuesto a la micobacteria ni a la vacuna el carme duerín o si tú tienes algún problema con el type for con el development de tal por hypersensitivity que usualmente es un indicador de t-cell dysfunction de problemas con células t que son los efectores del type for hypersensitivity entonces cuando usted tenga en este cuadro general y en bp de negativo tienen que pensar en dos cosas uno o es no cardia que la como le dicen la gran invitadora de tuberculosis o hay una patología donde hay ticel disfunción del problema con el linaje de cuando hay problemas con la inmunidad celular eso es algo eso es clásico de no cardia hace un momento y no mencioné obsesión en cienes miren por si acaso la gran mayoría de áreas donde lactinomyces causa patologías como mencionamos era cara y cuello que sucede un poquito más adelante nosotros vamos a ver que las infecciones de cara y cuello si profundizan lo suficiente pueden expandirse al sistema nervioso central así que tanto no cardia como actinomyces pueden causar perfectamente abscesos en el sistema nervioso central la diferencia bueno que si yo tengo que de primera mano elegir cuál es la causa bueno la más común no cabe aunque actinomyces puede ahora si me hablan de un absceso en el cienes y me mencionan que cuando lo drenan ven estructuras granulares de su actinomyces fuera de eso el otro quizás problemita que puedan tener es con el tratamiento snap todavía la utilizo porque no hay otra forma no hay otra forma de acordarme más fácil así mismo como ustedes le pueden poner como mencioné cuadros patológicos donde se solapen una a otro y lo que le pregunten es que cuáles son sus características metabólicas o de acuerdo a atención o de fuente así mismo le pueden preguntar cuál es el tratamiento para cada hora o le dije el que todavía utilizo porque aquí se me hace fácil es una de una palabrita corta aquí yo lo único que yo en vez de decir sulfonamida esto es mps mx de trimestre o pinza y palmentos azul pero yo lo que uso en vez de sulfonamidas sulfametosazol no carga el que no más es peneci del snap eso es bien importante aquí suelen preguntar mucho el tratamiento nuevamente te ponen el espectro general y posteriormente o te preguntan una característica de cada uno de los señores o qué tratamiento se da para mí personalmente invaluable esa norma técnicas nada o si usted tiene muchos problemas con eso aprendo a según como yo hago también a veces cuando yo me encuentro cosas que se me hacen muy difícil memorizar aprendo uno digo bueno yo sé que el verso en un cardia besos que no maices yo sé que aquí el trimetro piso para metros de sol aquí penicilina pero nuevamente vamos a suponer que se me hace difícil por alguna razón aprendo un tío bueno aquí no más es penicilina el otro ya yo resuelvo por ahí porque si no hay un auto pero normalmente con snap debería ser bien sencillito y en el momento miren y micobacteria con tener tuberculosis nosotros vamos a ir a medida que avancemos viendo una serie de patologías una serie de patologías que 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 causan formación de granulomas como nosotros vemos en el sistema inmunológico hay pues dos patrones generales de ataque o tú tratas de eliminar lo que sea que es anormal o tú lo encarcelas lo enclaustras y la manera de enclaustrar la manera de de contener algo es atrás en el sistema hablando del sistema inmunológico es a través de la formación de granulomas los granulomas como ven acá los granulomas como ven acá son estructuras que se forman a partir de una reacción del sistema inmunológico y en los granulomas siempre nosotros vamos a tener centros necróticos los granulomas como lo mencionaba siempre vamos a tener un centro necrótico lo que se encuentra en la parte central es lo que es en lo que se está tratando de contener en el caso aquí micobacteria en las porciones externas fíjense lo que nosotros vamos a ver hay un layer como que tiene muchos punticos todos esos son linfocitos hay una hay una un layer intermedio todo esto el linfocito miren lo aquí alrededor centro necrótico donde está el material de interés que en este caso puede ser micobacteria por eso puede perfectamente suceder con con cualquier sustancia rara que no se puede eliminar por ejemplo vamos a ver el mismo patrón un poco más grande con silicosis si le coste aquí ya lo que vemos es que en las porciones más externas luego de la capa celular linfocitaria lo que usualmente tenemos es una una cobertura fibrosa como mencionamos es una finalidad de esto es en claustrar la finalidad es encarcelar lo que no se puede eliminar encarcelar lo que no se puede eliminar en general tenemos que saber también miren miren estos dos los dos son granulomas todos son granulomas pero se ven diferentes aunque igual nosotros tenemos el layer externo de de linfocitos pero en el centro se ve diferente aquí se ve como heterogéneo se ven como capas y aquí se ve como si todo como si fuera más homogéneo podríamos decir que esto es un granuloma no caseoso y que esto es un granuloma caseoso y en un centro necrótico miren hay algo importante también acá respecto a los granulomas luego de que se formó un granuloma como ven como hay un recuidment constante de células inmunológicas y esta es una estructura que hay que mantener ya ustedes saben que requiere también mediadores químicos que perpetúen la permanencia de esta respuesta inmunológica el mediador químico que va a facilitar eso es interferón gamma recuerden que cuando nosotros estamos en el mundo mencionamos interferón alfa beta y gamma dijimos alfa inicia beta atenúa o elimina respuesta inmunológica y gamma perpetua hace que se mantenga entonces los granulomas son dependientes de interferón gamma necesitan ese estímulo constante de ahí sigan entonces teniendo en cuenta más o menos teniendo presente que es un granuloma vamos a hablar de tuberculosis miren tuberculosis se transmite vía aérea por contacto directo principalmente aunque en el caso de de lepra que es una micobacteria vamos a ver que hay un vector que son los armadillos miren fíjense micobacteria se transmite por vías aéreas cuando la micobacteria llega al tejido pulmonar pasa a lo siguiente la micobacteria tiende a sentarse en dos regiones en los nódulos iliares o lo que serían los ganglios linfáticos de los ilios y también pueden asentarse directamente sobre el tejido pulmonar por si acaso si bien es cierto aquí dice que los los focos donde se pueden establecer las micobacterias son inicialmente en el óvulo medio y bajo puede aparecer en cualquier lado no sé qué es lo que ustedes tienen que saber acá cada vez que ustedes vean una primo infección o un primer contacto con tuberculosis y ustedes vean que se forman que se forman asentamientos no sé si hay uno ilia ah bueno miren por ejemplo estos dos son periliares que son como centros de calcificación que aparecen posterior a la infección de tuberculosis estos son periliares y ya esto es del óvulo medio y usted puede encontrar estas estructuras nuevamente en cualquier área pero principalmente el óvulo medio lóbulo inferior entonces estos son focos de gong cuando usted tiene un foco de gong y tiene también afectación iliar a eso se le llama complejo de gong 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 focus focus más afectación iliar complejo de gong y son hallazgos radiográficos como mencioné sugestivo a tuberculosis primaria a una prima infección a una a un primer contacto con tuberculosis por eso es que nosotros vamos a ver que cada vez que alguien da positivo a un ppd o un cuantiferón que son las pruebas de esta mensaje de tuberculosis lo primero que se hace tiene una placa un extra a ver si existen indicios pulmonares de enfermedad latente o activa por ejemplo esto sería enfermedad activa nosotros estamos viendo las lesiones clásicas apicales ahora dio positivo al ppd y lo que vimos fue un patrón miliar ah mira eso es tuberculosis primaria sugestiva latente mira lo que vimos fue complejo de gong o vimos foco de gong eso habla de tuberculosis latente nuevamente encontramos los cambios en los ápices y ahí hablamos y vemos podemos evidenciar destrucción para enquimatosa y ahí pensamos en tuberculosis activa entonces ya esto lo hablamos miren en la gran mayoría de las personas el sistema inmunológico lo que hace es que en estos complejos que se forman en estos en estas estructuras que forman granulomas pues contengan a la tuberculosis aquí esto ya la tuberculosis con la tuberculosis y aquí también pero controlado en los granulomas de tipo caseoso que sucede luego de que las células del sistema inmune sobre todo las CD8 positivos entran en contacto con tuberculosis pues naturalmente se convierten reactivas a las proteínas de la tuberculosis porque ya tuvieron un contacto por eso es que si nosotros hacemos el PPD y da positivo hay una induración en las primeras en los primeros dos días luego de haber inyectado purificado de tuberculosis eso significa automáticamente que si su sistema inmune puede reconocerlo es porque a usted usted o lo tiene o le ha dado no hay otra manera no hay otra manera entonces que sucede la micobacteria no es eliminada sino que es encarcelada enclaustrada controlada dentro de estos focos que significa eso que en cualquier momento sobre todo si hay alguna especie de inmunosupresión o estado de debilitamiento inmunológico transitorio se pueden romper los granulomas puede salir la micobacteria y causar reactivación eso es lo que se llama tuberculosis secundaria tuberculosis primaria es la formación la invasión de la micobacteria a los nódulos iliares y a la formación de foco de gón nuevamente por lo general eso se queda ahí tranquilito tuberculosis latente en cualquier periodo de inmunosupresión transitoria se rompen esos focos puede salir la micobacteria sale la micobacteria migra de una vez para los ápices que son sus áreas predilectas por el asunto que he mencionado sobre el oxígeno que tienen que saber la tuberculosis tiene una característica interesante y es que no solamente invade sino que destruye tejido pulmonar me explico vamos a suponer eso se llamaba airflow long shock lo vamos a ver en pulmonar ahora para que tengan una idea erca miren este punto también aquí es un flow es un flow chart que está donde se enseña los cambios los cambios de volúmenes que sufre el pulmón cuando uno respira como ustedes están viendo acá estamos viendo los cambios de volúmenes en inspiración y en inspiración volumen fíjense que aquí el volumen va al revés va de 0 al número alto lo normal es al revés pero este chart es así que es lo que nosotros vemos aquí cuando nosotros comenzamos a inspirar nosotros comenzamos a entrar aire desde menor volumen hasta el final de la inspiración nosotros entramos aire inspiramos al final de la inspiración nosotros tenemos un volumen elevado que sucede a medida que nosotros inspiramos entonces en cuestión nosotros sacamos aire para arriba es sacar y para abajo es entrar que sucede esto que ustedes están viendo aquí lo que nos representa es la literalmente la función pulmonar que sucede miren vamos a decir que este es el baseline normal este es el baseline normal esta es la capacidad pulmonar de una persona cualquiera como en tuberculosis hay destrucción del paroquema pulmonar a través del tiempo disminuye la capacidad del pulmón disminuye la capacidad del pulmón de manejar aire porque hay destrucción de tejido y con el tiempo pasa esto se ve el 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 shape que se describe es igual pero como ustedes están viendo acá hay una reducción de los volúmenes cada vez que uno inspira entonces solamente puede entrar menos cantidad de aire y lo mismo en inspiración hay un intercambio menor cada vez que ustedes vean ese tipo de patrón donde se reduce a través del tiempo la cantidad de aire que se puede manejar eso es un eso significa alteraciones estructurales pulmonares o en consecuencia destrucción del tejido pulmonar entonces tuberculosis destruye el tejido pulmonar forma cavitaciones eso es importante las cavitaciones para poder entender estos cambios que vamos a ver en pulmonar más adelante y también para entender de que secundario a tuberculosis pueden dar algunas patologías vamos a hablar de aspergilosis aspergilosis es un hongo que cuando encuentra cavidades cavitaciones en el sistema pulmonar puede causar patología es clásico eso aspergilosis es una tuberculosis que tienen que saber como ya nosotros vimos la el micobacterio en tuberculosis es una es un es una bacteria que destruyen el tejido donde está que tienen que saber tuberculosis tiene la capacidad de infectar cualquier tejido cualquier tejido excepción de dientes dientes y uñas y cabello le puede a cualquier cosa le puede entrar lo único que no infecta es dientes uñas y pelo después cualquier tejido puede ser atacado por tuberculosis no es solamente pulmones cualquiera ahora que si sucede regularmente donde cae la tuberculosis donde cae el micobacterio en tuberculosis es donde causa efecto y como la vía más comúnmente asociada como fuente de infección de pulmonar pues es donde más comúnmente se ve pero puede afectar cualquier tejido miren nosotros nosotros vimos que normalmente comenzamos con tuberculosis primaria y posteriormente se convierte en tuberculosis secundaria cuando hay algún periodo de transición o de inmunosupresión que sucede para tu poder desarrollar este granuloma tú necesitas donde se controla inicialmente la tuberculosis pues tu necesitas un sistema inmunológico intacto que sucede personas que tienen cualquier tipo de condición que cause disfunción inmunológica pues causa que no se formen los granulomas sino que sencillamente la tuberculosis siga su progresión natural regularmente personas inmunosuprimidas que están expuestos a tuberculosis desarrollan tuberculosis miliar tuberculosis miliar diseminada ya no es solamente no es solamente afectación de los ápices es afectación completa de los pulmones eso es clásico de tuberculosis miliar ahora bien cuando nosotros hablamos de tuberculosis miliar tenemos un alto riesgo de desarrollar bacteriemen de que se riegue tanto la mycobacteria que entre a sangre y de ahí como mencionamos ahorita puede afectar cualquier órgano lo clásico meningitis tuberculosa y enfermedad de pot miren para afectación vertebral cada vez que ustedes tengan una persona joven que venga que venga que venga de algún país donde tuberculosis sea pues endémico india pakistán me llame una república dominicana países donde hay tuberculosis donde es endémica y te vean alguien joven que de un momento a otro bueno tiene fiebre pérdida de peso dolor de espalda tiene un hernia like presentation cuando lleguen a un monero vamos a entender un poquito más que me refiero con eso de hernia like pain las hernias tienen ocasionan algo llamado dolor radicular la característica del dolor radicular es que dependiendo del área que esté afectando miren aquí dolor radicular dependiendo de las áreas vamos a ver en este mes pero en el dolor radicular tiene las siguientes características por ejemplo siática siática es afectación de ese uno el dolor clásico de siática es este mismo un shooting pain que se va desde la espalda regularmente puede comenzar aquí lumbar y se dirige por toda la parte posterior lumbar nalga hasta los pies por ejemplo por ejemplo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de patología cervical que es bien característico que la mayoría de las veces sobre todo si son los segmentos inferiores el dolor se refiera o se distribuya como el otro nombre que le llaman se proyecte se extienda a los brazos entonces cada vez que usted tenga radicular light pain en una persona joven con las características que hablamos y usted le tira una radiografía y te vea destrucción por ejemplo mira acá y usted vea destrucción de vértebras piensa en enfermedad de pot tuberculosis vertebral aquí no se ve tan bien ah mira aquí se ve súper bien destrucción vertebral pérdida de peso dolor radicular un paciente que proviene de algún país donde la tubérculos y es endémica piensen en enfermedad de pot en e y y y y y y esto pero un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de meningitis vamos a ver ahora en micro y para algunas características pero donde lo vamos a ver bien fuertes en euro pero la que va a ser la manilla en un jantz ok pero en cada vez que ustedes tengan a alguien donde aparentemente tenga meningitis y cuando se hagan las imágenes y cuando se hagan las imágenes usted vean esto que las partes inferiores del sistema nervioso central se vean prominentes se vean como le llaman en hands mejoradas tienen que pensar en tuberculosis en meningitis tuberculosis eso que usted está mandando ahí ese ring de enhancement vacilar es bien característico de tuberculosis de meningitis por tuberculosis y en característica y alguna pregunta de tuberculosis no y en miami en miami en miami en miami en miami creo que le voy a decir acá miren los diferentes tipos aquí nosotros hablamos fue de micobacterio en tuberculosis ahora hay otros tipos de tuberculosis o de micobacterias miren lo primero es como mencionamos hace un momento cuando hicimos el verso de noscari adictinomyces tienen que saber que la atención ha sido resistente si el nilson otra cosa tienen que conocer luego algunas familias por así decirlo o algunos tipos de micobacteria miren hay un pequeño cliché hay un pequeño cliché y es el siguiente micobacterium marino oigan bien cada vez que usted tenga un una historia en la cual alguien alguien haya ido vamos a decir de pesca al mar alta mar por ahí que pescó que trajo al shore al bay a su casa donde sea los pescados y se puso a manipularlos a limpiarlos y le digan que en ese proceso se pinchó con un fin con una aleta o con un hueso del pescado y que posteriormente desarrolló una infección en esa área tienen que vencer micobacterium marino es bien característico las infecciones los abscesos por micobacterium marino en fishermen gente que broma con pescado gente que procesa pescado o que trabajan en factorías de procesamiento de pescado cada vez que ustedes ven que alguien se pinchó con un hueso o con algo de algún pescado y que posteriormente se desarrolló un absceso micobacterium marino eso es bien importante porque un poquito más adelante vamos a hablar de vibrio vulnificus y vamos a ver que vibrio vulnificus comparte un poco de la historia con micobacterium marino en vibrio vulnificus lo que nosotros vamos a tener es que personas que tienen heridas o se hacen cortadas en alta mar y en agua salada si desarrollan infección de piel secundariamente es que busca vibrio vulnificus micobacterium marino embromando con peces vibrio vulnificus una herida en alta mar es bien importante miren escorófula 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 es esto que está acá ok miren esta esta sabe bien 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 miren es decobacterium escorófulasio cada vez que ustedes vean una persona sobre todo en niños que en el cuello aparezca una linfadenopatía que a medida que pasa el tiempo se pulsera y drena pus en el cuello de manera unilateral y progresiva piense en micobacterium escorófulasio aquí es muy común en niños y usualmente aparecen en el cuello eso y usualmente aparece una sola lesión algo así lo único que literalmente puede aparecer en cualquier área acá pero lo más común es así aquí en el cuello y más o menos algo así entonces esto se abre comienza a drena en cuanto a tener un escorófulasio bien característico no tiene nada no sabe ese nombre de interesante hay para leerlo hasta arriba ya pues sí Mira, un poquito más adelante también, cuando nosotros hablemos de AIDS, vamos a ver que dependiendo el grado de inmunosupresión y cuáles infecciones oportunistas se pueden presentar según el severidad de AIDS, nosotros lo vamos a determinar dependiendo del contenido sd4. Lo único que me interesa ahora es que sepan que MAC, el mycobacterium intracelular, avión intracelular, cuando el conteo es súper bajito, técnicamente severo, menos de 50, estamos riendo de desarrollarlo. Tienen que saber que, si bien es cierto, MAC, esto le llaman MAC, mycobacterium avión intracelular complex. Si bien es cierto, puede presentar como una especie de tuberculosis like, lo más común es que presente una diarrea profusa constante. Eso nosotros vamos a ver en VIH, no se preocupe. Miren, hay dos características generales de la tuberculosis que son importantes. Está el, los llamados sulfatids, que son glucolípidos, y están también los, el core factor. Miren. Ah, bueno, como aquí. Me interesa ahora esta misma. Miren. Este oculto también aquí no es una mycobacteria, son muchas. Bueno, vamos a buscar. Se ve mejor. Bueno, sí, miren, aquí se ve. Aquí se ve también, sí. Pero vamos a utilizarles también. Las mycobacterias, tuberculosis sobre todo, tiene algo interesante y es que usualmente se forman, se agrupan así en segmentos, en líneas. Ahí, por ejemplo, hay muchas, muchas mycobacterias como, como tipo estreptococo lineal. Que es importante que sepan de eso. Que quienes le permiten desarrollar esta estructura lineal. Es el llamado core factor. Eso es importante, lo preguntan bastante. Lo otro. Pero, miren, hay algo bien interesante con, con las mycobacterias. Y es lo siguiente. Normalmente, vamos a ponerlo así. Este es un macrófago. Un macrófago. Y vamos a decir que aquí el macrófago encontró unas mycobacterias. Ya nosotros sabemos que lo que hace la mycobacteria es fagocitarlos. Los fagocitan. Y se supone que lo que debería formarse al final es algo así. Vamos a tener aquí unas vesículas. Aquí vamos a tener unas vesículas. Donde van, dentro del macrófago va a estar, eh, la mycobacteria. Ya nosotros sabemos que aquí viene el, la formación de hipoclorito. Y también sabemos que, usualmente aquí se envían, eh, enzimas líticas, lisosomales. Ustedes recuerdan cómo era que se mandaban los paquetes de enzimas líticas del aparato de Golgi a los lisosomas. A ver si acuerdan. La, la unidad de marcaje. Por ejemplo. La, la unidad de marcaje. Ajá, dime. La, la que? Ah, la clatrina. Eh, bueno, mira. Nosotros tenemos, mencionamos cuatro sistemas de tráfico. Estaba el aparato de Golgi. Aquí, realmente más, más como así. Estaba núcleo. Aquí estaba retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Aparato de Golgi. Nosotros vimos que nosotros podíamos mandar sustancias del aparato, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Y eso era a través de las COP2. Y que por otra parte, nosotros podíamos mandar sustancias del aparato de Golgi a retículo a través de las COP1. El que tú mencionas que es clatrina. Habíamos dicho que habían algunas proteínas que podían estar adosadas a membrana. Que podían traccionarla, o sea, jalarla hacia atrás y formar invaginaciones que posteriormente podíamos entrar hacia adentro como en forma de vesículas. Y que junto con ellas, entrábamos, absorbíamos material externo de la célula hacia adentro, de teclatrina. Ahora, nosotros hablamos de un cuarto sistema que es, ¿se acuerdan de I-Cell Disease? ¿Cuál era el problema en I-Cell Disease? Dijimos que en I-Cell Disease... Ajá, dímelo. Manos 6-phosphate. Exacto, manos 6-phosphate. Nosotros habíamos dicho que las enzimas líticas lisosomales, vamos a decir que es un lisosoma, entre comillas. Que las enzimas lisosomales se mandaban del aparato de Golgi al lisosoma. Y que la manera en la cual se marcaba para determinar que eso fuera para acá, era a través del marcaje con manos 6-phosphato. Que en I-Cell Disease no teníamos la enzima, la fosfotransferasa, para crear los residuos de manos 6-phosphato. Y por esa razón, las enzimas lisosomales, en vez de mandarse para los lisosomas, se comenzaban a secretar. Y ahí era que se desarrollaba I-Cell Disease. Entonces, normalmente, luego de que la micobacteria es fagocitada por el macrófago, comienzan a enviarse enzimas lisosomales a ese endosoma. Si los lisosomas tienen enzimas, significa que el sistema de manos 6-phosphato está funcionando de manera adecuada. Por eso pregunto. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando vienen los lisosomas que se van a funcionar aquí, llenas de enzimas líticas, con las vesículas donde está la micobacteria, recién fagocitada, pues sucede que los lisosomas no se pueden fusionar, no pueden verter sus enzimas líticas donde están las micobacterias. Y eso es porque la micobacteria tiene sulfatids. Las sulfatids previenen que, es un mecanismo de supervivencia, previenen que se unan los lisosomas con sus enzimas líticas, con los sitios donde está el micobacterium tuberculosis, un mecanismo de supervivencia. Y lo que les permite eso a la micobacteria es sobrevivir dentro del macrófago. Es importante. Core factor es lo que forma las estructuras lineales, que forman las, como se agrupan, el micobacterium tuberculosis, y los sulfatids, son los que permiten la supervivencia intracelular de los macrófagos. Bueno. Entonces. Bien importante esas cositas. De la presentación ya hablamos. Clásica de tuberculosis. Sude en la noche, baja de peso, una febrícula, o sea, una fiebre baja. Hemoptisis, sobre todo por el proceso destructivo pulmonar que hablamos. Miren. Como mencionamos, hay dos pruebas generales que se utilizan para el screening de tuberculosis. El PPD, el que hemos hablado mucho. Luego está Gammaferon. Miren. Gammaferon. Gammaferon es una prueba que nos permite a nosotros estimar la liberación de interferon gamma en linfocitos cuando se exponen luego de la exposición de filtrados proteicos de micobacteria. Si nosotros encontramos niveles de interferon gamma alto, eso es sugestivo, indicativo, de que pueden haber granulomas que están conteniendo tuberculosis. Entonces, ambas son pruebas de screening. Bueno, ¿qué tienen que saber? Hay una vacuna llamada Bacillocalmet-Guerin que es como una especie de vacuna para tuberculosis. Cuando una persona se vacuna para tuberculosis con Bacillocalmet-Guerin, de ahí en adelante da positivo a estas pruebas. Ahora, si usted tiene que elegir entre PPD y Cuantiferon en una persona que ha sido vacunada, elija Cuantiferon. Fuera de eso, si no ha tenido ningún tipo de exposición, utilice su PPD. Policía Caso. Lepra. Pero en Lepra es bien interesante. Por lo siguiente. Lepra. Nosotros tenemos dos formas de Lepra. Esta, Lepra lepromatosa y Lepra tuberculosa. La pregunta de nosotros es, ¿cuándo se desarrolla una y cuándo se desarrolla otra? Todo es interesante. Miren, como mencioné, Lepra. Mico-Bacterium leprae. Mico-Bacterium leprae, Importante que sepan el transmisor armadillo. Los armadillos pueden transmitir Lepra. Ya ustedes saben que le pueden preguntar. Una gente con Lepra le dice, mira a qué animal estuvo expuesto armadillo. Armadillos. Aunque se vuelve una pelotica. Son reservorios naturales de Lepra. Armadillos. Miren, ¿qué tienen que saber de Lepra? Lepra es interesante porque, como mencioné, hay dos tipos. Lepra lepromatosa y Lepra tuberculoide. Lo más interesante es que el tipo de enfermedad que tú desarrollas al exponerte por Lepra depende de cómo reaccione tu sistema inmune. No es que hay una Lepra para lepromatosa y hay una Lepra para tuberculoide. No. Lo que determina qué tipo de Lepra tú desarrollas es cómo reaccione tu sistema inmunológico. Cuando nosotros hablamos de los linajes de los TH, nosotros mencionamos TH1 y mencionamos el linaje TH2. Ya habíamos dicho que TH1 era lo que licitaba una respuesta celular y los TH2 una respuesta humoral. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estábamos hablando ahora de tuberculosis vimos que una de las mejores respuestas que uno puede desarrollar para mycobacterias es respuesta celular para poder formar granulomas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted le da Lepra y su sistema inmunológico procesa la Lepra a través del sistema TH1 se forman granulomas. ¿Qué es una respuesta adecuada? Por otra parte, si usted tiene la mala suerte de que su sistema inmuno desarrolló la respuesta TH2, o sea, que lo que se produce es la inmunoglobulina anti-Lepra, usted lamentablemente desarrolló, no tiene la capacidad de desarrollar granulomas frente a Lepra y esa es una respuesta inmunológica inadecuada. ¿Por qué es inadecuada? Porque es que la Lepra, al igual que tuberculosis, regularmente invade dentro de células y ahí adentro de esas células las inmunoglobulinas no tienen ningún tipo de efectividad. Las inmunoglobulinas atacan cosas que están fuera de células, no dentro. Pero para formar granulomas, no importa si usted está dentro, usted está afuera, porque se cubre por afuera. Entonces, repito, bien importante en el tipo de Lepra que se desarrolla es cómo su sistema inmune reconozca la micobacteria. Eso lo que determina es cuál usted desarrolla. Como sabemos, si usted ilícito TH1 que tuvo el culoide, pues esa regularmente es una patología limitada a áreas. Es una respuesta adecuada. El problema con la epromatosa es que como no tenemos la capacidad de formar granulomas, es una patología más severa y diseminada. La epromatosa hay que tratarla huyendo, porque si no, se disemina tanto que causa muerte. Bien importante. En el caso de la epromatosa, lo que regularmente lo que más vamos a encontrar es esto. Lepra tubérculo. Miren aquí. Lepra tubérculo. Nosotros lo que regularmente vamos a encontrar, la manifestación principal son estos parches que van a aparecer en la piel. Esos parches tienen la pequeña característica becky. Dios mío. Ustedes oyen? Yo no sé si que le dieron un especial al barrio aquí que ahora todo el mundo está... No, no parece que no se oye. Aquí está todo el mundo desbaratando el frente y arreglándolo. Y los patios también. Parece que están aburridos. O llegó alguien y le dio un... Un descuento al barrio entero. Dios mío. Pero en fin. Y entonces cogen la mañana para eso. Pero en fin. Miren, lo que salen son estas lesiones. Estas lesiones son bien interesantes porque la principal característica es que hay pérdida de sensibilidad en las lesiones. Una prueba clásica de lepra es lo siguiente. Es la siguiente, la siguiente. ¿Me vas a dejar de la tarde? Parece que no. Ok. Vamos a agarrar esta. si me permite. Sí, miren. Si te agarra una gente con lepra y le topa y no siente nada. Le topa aquí, siente. Le topa aquí y no siente nada. Una prueba clásica en lepra es que usted agarre un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo usted lo calienta. Si te agarra el tubo de ensayo lo calienta aquí por ejemplo y se lo pega ahí no siente nada. No siente caliente, no siente frío. Las áreas que están afectadas por lepra pierden sensibilidad. y la razón y la razón de eso es porque lepra ataca principalmente a los nervios periféricos y sin nervios pues usted no siente. ¿Qué cuidado tienen que tener con lepra? Miren qué interesante. Miren cómo se ve la lepra. Miren ahí, lepra. Vamos a ver algo ahora. Tengo. Bueno, miren, miren la lesión de ringworm. Esto me sale un poquito mejor. Miren ringworm, miren lepra. Se parece. Miren lepra, miren ringworm. Miren ringworm. Nuevamente, miren lepra. Las lesiones se parecen un poquito. Claro, la historia va a ser diferente, los hallazgos diferentes, pero las lesiones se parecen. Ringworm regularmente son lesiones que pican, que molestan y que desarrollan dandruff como flicky. Cuando usted le pasa el dedo como que se descaman. En lepra recuerden que las lesiones no duelen, no molestan, no pican, nada. Hay pérdida de sensibilidad. Una de las características principales de lepra son las mutilaciones. Tienen que saber algo. La lepra no te mocha lo dedo ni te come lo dedo. Lo que pasa es que como tú pierdes sensibilidad a las personas a medida que pasan el tiempo, van teniendo traumas. Por ejemplo, si usted no tiene sensibilidad en lo dedo y usted, no sé, te mandaron a fregar y hay una olla en la estufa y tú agarras la olla. si tú no tienes sensibilidad y esa olla la acaban de apagar, usted agarra esa olla duradora caminando con esa olla en la mano, cocinándolo a los dedos y tiene en cuenta esa edad. O si se corta, o si se corta y se le infecta. Como usted no siente, se descuida naturalmente con eso. Eso es lo que le pasa a los diabéticos con los diabéticos. Me imagino que aquí ya todo el mundo por lo menos ha visto uno. que uno se pregunta ¿cómo es que una gente llega a esto? ¿Cómo es que no se preocupa? Y tú tienes un pie ahí que te está pudriendo una cosa así buena que no duele. Si no duele no molesta. Es fácil de ignorar. Para que sepan eso. Ah, miren, una pregunta clásica. Cada vez que se sospecha lepra, ¿cómo confirmar el diagnóstico? Regularmente es una biopsia. Cuando usted hace una biopsia va a encontrar ahí las micobacterias. Si es una reacción tuberculoide va a encontrar su granuloma. Si es lepromatosa lo que encuentra la lepra es rega. ¿Qué es lo que alguna pregunta duda de lepra? No. Ok, 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 ok. La afectación nerviosa nada más es la lepromatosa no es la tubercula. bueno, mira que sucede regularmente en en la lepromatosa en ambas tú tienes afectación técnicamente afectación de los nervios porque el asunto de los nervios tiene una razón. Ah, bueno, yo creo que lo mencioné las áreas del cuerpo que menor temperatura tienen son las orejas cartílagos las articulaciones y los nervios porque tienden a ser sobre todo las terminaciones nerviosas porque son avasculares. Entonces a esos a esas áreas que naturalmente se dirige la lepra. So, independientemente del tipo de lepra hay afectación de las terminales nerviosas y hay pérdida de sensibilidad. La diferencia posiblemente más marcada es que en lepromatosa tú vas a tener extensiones grandes de piel afectada y en tuberculoide tú vas a tener es lesiones locales o sea bien localizadas. Lepra lepromatosa sería to. áreas grandes como ustedes ven áreas grandes áreas grandes áreas grandes áreas grandes extensas tuberculoide áreas que pueden ser extensas pero las lesiones son en forma de parches o sea la principal diferencia fuera de eso la misma cosa. la misma cosa y eso hay destrucción de destrucción de tejido cartilaginoso hueso todo se lo lleva importante con el tratamiento miren dependiendo también del tipo de lepra es el tipo de tratamiento todavía nosotros no nos vamos a volver locos con esto pero si es importante desde ahora que vayan haciendo sus flashes que vayan conociendo los diferentes tipos de abordaje aunque vayamos a abordar los mecanismos de acción más adelante y demás dos para tuberculoide tres para lepromatoso importante otro chart con esto tienen que hacer lo mismo que presentamos en gran positivo esencial que ustedes sepan las características generales de las bacterias nuevamente son cosas que le van a preguntar le van a poner una patología y le van a poner que identifique y luego lo que le van a preguntar son características microbiológicas de la bacteria o donde crecen o cuáles características tienen en ciertos agares o qué fuente de energía utilizan o cuáles son sus características morfológicas eso es lo que van a ver neisseria miren neisseria dada de todo los principales tipos de neisseria son gonorrea y meningitis meningitis miren de ahora en adelante cada vez que ustedes le hablen de diplococo gran negativo diplococo dos cocos juntos gran negativo tienen que pensar de una vez en dos cocos o en gonorrea o en meningitis ya tienen que saber que si bien es cierto si bien es cierto ambos tienen la misma pertenecen a la misma a la misma rama y tienen características morfológicas bien parecidas tienen y tienen que saber que así mismo como causan patologías distintas muy distintas de la misma manera tienen características estructurales distintas meningitis neisseria meningitis tiene cápsula tiene cápsula ya usted sabe que eso significa que pacientes con asplenia están en riesgo de si se vea afectado por neisseria meningitis y desarrollar una patología más severa lo otro una G de gonococo glucosa meningitis se alimenta principalmente de maltosa meningitis se alimenta principalmente de maltosa gonococo glucosa sin importante como este señorito de acana y ser amenitida tiene cápsula se han formulado algunas vacunas conjugadas que sucede como gonococo no tiene ningún tipo de estructura externa de cobertura y lo que tiene son los llamados pilus tiene unos pilus esos pilus lo que le permiten es el attachment a la uretra a las mucosas anteriormente se trató de anteriormente se trataron de de hacer vacunas para gonorrea con estos pilus pero hay un pequeño problema estos pilus constantemente están en proceso de mutación me explico si la secuencia de este pilus por así decirlo es vamos a decir abc abcd cuando esta bacteria se divide un pil o sea vamos a poner una hija y otra hija el pilus de esta vamos a decir que es igual abcd pero es muy probable que el pilus de la otra bacteria sea por ejemplo acbd es diferente los pilus de gonorrea muta mucho eso es una de las razones también por la cual nosotros no podemos desarrollar memoria antigonorrea al que le da gonorrea hoy mañana le puede da igualito esa capacidad de mutagenicidad de los pilus es bien importante y la razón de eso es que por ejemplo si a mí me infecta una bacteria en este caso gonorrea que en el cual sus pilus sean abcd como parte de la respuesta inmunológica normal como es una patología asociada a mucosa eventualmente se va a secretar igea anti pilus abcd pero si posteriormente este pilus muta y se convierta de abcd a cbd ya esta igea no sirve contra ella eso bien importante mire gonorrea como ustedes saben gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual está asociado a promiscuidad o sea tener varias parejas por si acaso promiscuidad regularmente se define de dos maneras tener más de dos parejas al momento o haber tenido más de una pareja en un periodo de seis meses por ejemplo si usted en un año tuvo más de dos parejas o la pareja la tuvo en menos de un periodo de seis meses eso es promiscuidad y aumenta el riesgo de enfermedad de transmisión sexual por si acaso para cuando le hablen de promiscuidad tengan una idea de a qué se refiere eso realmente así que lo ideal es si acaso tener dos parejas sexuales en un año con con por lo menos seis meses entre una y otra para no aumentar el riesgo de enfermedad de transmisión sexual que que tienen que saber miren de manera secundaria a gonorrea se pueden presentar algunas complicaciones ahora mismo las complicaciones que a nosotros nos interesan son es mencionar miren en el caso principal de la mujer por lo regular gonorrea puede llevar a una enfermedad llamada pelvic inflammatory disease que puede a su vez complicarse a otra patología que se llama fixed hot cortis síndrome no se preocupen que estas patologías las vamos a abordar en femenino en detalle me interesa que sepan también que personas que son promiscuas y que han tenido o tienen gonorrea están en riesgo de desarrollar séptica artritis cada vez que usted vea a alguien nuevamente que le ponen un caso un tigre que tiene bien novia que está teniendo relaciones sexuales cada rato que no utiliza protección adecuada y que de un momento a otro se le inflama una articulación sobre todo articulaciones grandes como las rodillas y que te agarre y mete agujas y sale pus septicartritis por gonococco es clásico vamos a ver que también un poquito más adelante cuando entremos también a mujer vamos a ver que por lo general a los recién nacidos se le pone anteriormente se le ponía nitrato de plata ahora se le pone una especie de elitromicin se le ponen unas gotas ópticas y eso es para evitar infecciones cruzadas entre personas que tienen gonococco mujeres que tienen gonococco en la vagina porque este puede si se inocula en el ojo del niño cuando está saliendo por el canal vaginal puede desarrollar otitis bacteriana que puede ser una causa importante de ceguera soy bien importante lo mismo que nosotros mencionamos ahí lo vamos a ver con tricomono un poquito más adelante con el llamado tracoma miren sobre el abordaje de el tratamiento de gonococco hay algo bien interesante miren por lo regular cada vez que una persona desarrolla gonorrea tiende a tener una coinfección con clamidia oigan bien el tratamiento de gonococco es penicilina y el tratamiento de clamidia es doxiciclina una tetraciclina penicilina ceftriazona oigan bien cada vez que ustedes tienen una persona que tiene gonococco hay que dar tratamiento para tanto el gonococco como clamidia de manera profiláctica aunque no hayan hallazgos de que esas cositas de por ahí ahora bien cuando ustedes encuentran a alguien que tiene infección por clamidia y no hay evidencia de gonococco usted solamente da su doxiciclina eso importante eso importante bien bien importante yo creo que ya es lo más importante de gonocococco como dije estas patologías las vamos a tratar en oví y dame un segundito tranquilo se puede eso es lo más importante Pues sí, eso es lo más importante, con un foco. Yo creo que se lo voy a enseñar en estos días, pero por si acaso. Creo que se lo voy a enseñar, pero por si acaso. Cada vez que ustedes vean esto, para el diagnóstico de este señor, de Gonococo, regularmente son dos cositas. Una es un hallazgo, una es la prueba confirmatoria. Nucleotide Amplification Test. Nucleotide Amplification Test, eso es lo que se utiliza para confirmar el diagnóstico. Ahora, como ustedes saben, sobre todo en el caso del hombre se desarrollan secreciones uretrales. Si usted agarra una, hace un swap, toma una muestra de esas secreciones uretrales y cuando usted tiñe, vea bajo un microscópico, bajo un microscopio, este swap, lo que suele aparecer es esto. Diplococos que pueden estar incluso dentro de los neutrófilos. Bueno, es una imagen esquemática, pero es... Cada vez que usted vea neutrófilos llenos de diplococos, piensa en gonorrea. Eso es bien característico. Miren, por ejemplo, aquí se ve. Miren ahí, esta es la imagen clásica de neutrófilos llenos de diplococos. Bien clásico. Miren. Meningitis. Miren. Un poquito más adelante, cuando hablemos de los esquemas de vacunas, vamos a ver que hay algunas vacunas que se dan en algunos casos especiales. Cada vez que alguna persona está, va a estar en algún sitio donde se espera que haya mucha gente junta, como en dormitorios de universidades o áreas militares, se tiende a dar la vacuna de meningocococos. Uno de los problemas más grandes con meningitis es que regularmente cuando aparece un caso, tiende a desarrollarse un outbreak. O sea, cuando aparece uno, regularmente aparece en otro. Este concepto es bien importante porque suelen aparecer algunas preguntas que siguen la siguiente lógica. Imagínense que llega a emergencia una niña de 15 años que estaba en el colegio y que de un momento a otro presentó convulsiones. Anteriormente a eso, que se sentía mal, que le dolió la cabeza, había vomitado, el vómito fue un proyectil, la llevaron a emergencia, en el camino convulsionó. Cuando llega a la emergencia, le encuentran estas, este tipo de petequias en la piel. Ven que tiene fotofobia. Ven que tiene rígidas de nuca. Ah, mira, meningitis. Le hacen su pulsión lumbar y ven que lo que tiene es neisseria meningitidis. Luego preguntan, ¿qué hacemos con la gente del colegio? Profilaxia. A tú el que estuvo en el colegio. A ella estaba en el curso de ella, la de ella, a tú el que estuvo en ese colegio ese día, a profilaxis. Profilaxis. A profilaxis a personas que han estado alrededor de la iseria meningitidis con rifampicina, ciprofloxacina, ceftriasona. Eso es importante porque en un momentito vamos a hablar de la profilaxis cuando aparece meningitis y por hemófilos influenzae. Son fármacos distintos. Lo mismo, todo el personal médico que tuvo contacto con esa niña, profilaxis. Sobre todo si estuvieron expuestos a vía aérea. Se le dieron respiración boca a boca, embú. Profilaxis. Eso es muy importante. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar del síndrome de Waterhouse Friedrichsselm. Sobre todo en los niños. Los niños que desarrollan y que tienen meningitis regularmente pueden de manera secundaria desarrollar una, lo que le llaman meningococcemia. Meningococcemia es una especie de meningitis complicada con sepsis. Y uno de los órganos que regularmente se ve afectado en el síndrome de Waterhouse Friedrichsselm son las glándulas supradrenales. Tienden a sufrir necrosis. Ambas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entremos a endocrino, vamos a ver que las glándulas supradrenales tienen muchísimas funciones endocrinas. Pero la principal es la de mediar la regulación endocrina de la presión sanguínea. Entonces, cada vez que ustedes vean un niño con meningitis que de un momento a otro desarrolla lesiones en la piel de manera diseminada y secundariamente desarrolla una hipotensión resistente tanto a fluidos como a vasopresores, piense en síndrome de Waterhouse Friedrichsselm. No me preocupes, yo tengo unas preguntas ahí sobre eso. Eso es bien importante. Bien, 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 bien importante. Entonces, miren, hace un momentito le estaba hablando de que la profilaxis es importante. Hermófilos influenzae. Hermófilos influenzae tiene algo de interés, tiene varias cosas de interés. La primera. Hermófilos influenzae regularmente está asociado a dos patologías. Bueno, a tres, si no vamos a eso. Otitis, meningitis, epiglutitis. Principalmente ese es el aspecto patológico que vamos a ver. En el caso de meningitis, como vimos anteriormente, cuando es por neiseria meningitis, ya nosotros vimos que nosotros tenemos, tenemos, bueno, que tenemos el SENS de profilaxis y ya nosotros vimos de que aquí nosotros podemos utilizar rifampicinas y profilaxina ceftriasona. En el caso de hemófilos influenzae, las opciones son un poquito más restringidas y regularmente lo que se utiliza es rifampicina, como profilaxis. Entonces, es importante hacer esa diferenciación para que no vaya a confundirse más adelante. Dependiendo del patógeno, es el tipo de profilaxis. Ahora, si yo tengo el mismo criterio. Alguien lo diagnóstico con meningitis por hemófilos influenzae. Hay que darle, entonces, profilaxia con todo el tubo alrededor de esa persona. Ahora, la patología que más ustedes van a ver es epiglutitis. Epiglutitis, como su nombre dice, corresponde a la inflamación del epiglutis. La inflamación del epiglutis puede ser tan prominente que ocasiona esto, el tom sign, o el signo del dedo, del pulgar. Una de las características clásicas de epiglutitis por hemófilos influenzae es lo siguiente. Lo primero. Ustedes saben que el epiglutis lo que regularmente se encarga es de... Epiglutis regularmente lo que se encarga es de establecer una manera segura de diferenciar vías aéreas superiores y el trato gastrointestinal. Por ende, la epiglutis está bien estrechamente asociada con las vías aéreas. Por ende, si hay alguna inflamación de esta, puede comprometer la vía aérea. Bueno, regularmente en el epiglutis nosotros vamos a ver lo siguiente. Este me gusta más. Nosotros vamos a ver el llamado Barking Cough, que es una tocedera como si fuera un perro viejito o ladrado. Barking Cough. Eso es lo primero. Segundo, fiebre, por supuesto, es una infección bacteriana. Vamos a tener pulling de la saliva en la boca, que no va a poder tragar bien, se lo va a llenar la boca constantemente de saliva. Y lo otro bien característico es la posición de trípode. A ver, esto se ve bien. La posición de trípode. Donde van a poner las piernas hacia arriba, las manos hacia los lados, el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante, pero la cabeza en extensión. Aquí la cabeza te la ponen un poquito más en extensión. Y eso es para alinear los ejes de las vías respiratorias. Facilita el proceso de respiración. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Posición de trípode. O sea, bien, esa posición para respirar es bien sugestiva de epiglotitis. ¿Qué tienen que saber? Miren, cada vez que ustedes tengan una epiglotitis por hemophilus influenzae, uno de los grandes problemas que van a tener que resolver es saber qué tipo de hemophilus influenzae que está causando la patología. Hemophilus influenzae se divide en varios tipos, dependiendo de... Miren, este es cocobacilo. El hemophilus influenzae tiene también cápsula. Dependiendo del tipo de cápsula que tenga, es el tipo de hemophilus influenzae. ¿Qué sucede? En general se divide en dos grandes grupos. En hemophilus influenzae, tipo capsular B o los no tipificables. ¿Qué tienen que saber? Para el hemophilus influenzae tipo B, hay una vacuna que está dentro del esquema de vacunación para niños. Cada vez que ustedes ven a un niño que le pusieron toda su vacuna, no tiene ningún tipo de problema inmunológico, y desarrolla epiglotitis o meningitis u otitis por hemophilus influenzae, significa que la causa es no tipificable. Ahora, si dicen que el niño no fue vacunado, que a la mamá no le gusta eso, la razón que sea, pero que no está vacunado o que no se sabe cuál es su historial de vacuna, entonces usted piensa en hemophilus tipo capsular B. Eso es bien clásico. Que te pongan una infección por hemophilus, te pongan a distinguir cuál de las dos causas puede ser. ¿Qué es lo que le da la causa? El estatus de vacunación. ¿Está confirmado que está bien vacunado? Piensa en capsular tipo B. No se sabe si está vacunado o se habla en algún momento de que algunos de los padres no han permitido la vacunación porque no le gusta nada de eso, lo que sea. Piensa entonces en que puede ser por este señor. Eso es bien, 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 bien importante. Como nosotros mencionamos, el aspecto patológico es extenso. Y por supuesto, dependiendo del tipo de patología que estemos enfrentando, que sea el mismo B. Va a ser el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de meningitis, ya nosotros vimos que profilaxis se utiliza es rifampicina. Ahora, para el tratamiento de la meningitis, lo que se utiliza es ceftriasona. Por otro lado, si lo que tenemos es otitis o epiglotitis, el tratamiento que podemos utilizar es amoxicilina con o sin ácido clavular. Nuevamente, dependiendo de la patología, es el tratamiento. Tienen que recordar, nosotros lo mencionamos, que Almophilus Influenzae crece en chocolate agar, chocolate en agar sangre, tipo chocolate. El agar sangre se divide en dos tipos, el chocolate y el normal, el rojo. Oh, carajo. El agar sangre se divide en dos grandes grupos. Está este, que es sangre de, usualmente de sheep, que se utiliza, y es un rojo vivo. Ahí están todos los litrositos enteritos. El agar chocolate, que es este que está acá, es agar sangre, que se ha sometido a temperatura. Cuando se mete a temperatura, los eritrocitos que están aquí, se alizan, y la hemoglobina sale y se desnaturaliza. Nosotros habíamos mencionado, que Almophilus Influenzae, crece aquí en chocolate agar, porque necesita hematina, y necesita NAD. Esos componentes están dentro del eritrocito. Aquí no crece Almophilus Influenzae, porque aquí todo el eritrocito, aunque haya eritrocito, su membrana está patente, está bien. Y Almophilus Influenzae no lisa, no rompe membranas. Ahora, como aquí fueron calentados los eritrocitos, y se liberó, su hematina, y su factor NAD, aquí puede crecer Almophilus Influenzae. Eso es bien importante. Bien, 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 importante. Un poquito más adelante, nosotros vamos a hablar del test de CAO. El test de CAO, que es en algunas circunstancias, donde aquí puede crecer Almophilus Influenzae. pero ya hay otros factores extremos. Nosotros lo mencionamos esto en estos días. Miren, Burrogelé de ACPASI es importante por dos cosas. ¿Dónde está? Burrogelé de ACPASI tiene dos cositas importantes para nosotros. Uno, nosotros lo mencionamos, el catalasa positivo, son personas con chronic granulomatous disease, están en un aumento de riesgo. Personas también que tienen cystic fibrosis, están en riesgo de desarrollar neumonía por CEPASI. Ahora, hay algo más importante, y es que, cuando se va a hacer un trasplante de pulmón, hay muchos criterios que se toman en cuenta. La edad, si hay algún tipo de comorbilidad, si fuma, qué tipo y estilo de vida ha tenido. Se toman en cuenta muchas cosas al momento de un trasplante. Ahora, en el caso especial de trasplante del pulmón, si el paciente ha tenido recientemente una neumonía por Burrogelé de ACPASI, eso es un criterio de no trasplantar. Porque el problema con Bullholderia es que regularmente tiene, cuando aparece muy difícil de tratar, por el asunto de que tiende a tener grandes niveles de desarrollo y resistencia. Y un paciente con, que se le vaya a trasplantar un pulmón, eso es un criterio muy desfavorable. Muy desfavorable. Porque si recientemente tuvo una neumonía y lo van a someter a transplante, el riesgo de infección de inóculo al graft es grande. Entonces, una persona recién trasplantada, que va a tener que ser inmunosuprimida y que tiene historia de un bug que causa neumonía precisamente y que se sabe que tiende a, que cuando aparece es muy difícil de tratar, pues imagínense si usted lo piensa antes de transplantar. Porque usted lo primero, después de trasplantar, ya nosotros sabemos que lo que hay que hacer es, de hecho, antes de comerse el trasplante, inmunosuprimir. O sea, bug, multiresistente, infección, trasplante, inmunosupresión, eso no va bien. Está bien. Vamos bien. También está bien. Es interesante. No fue chévere. Ahí vamos avanzando. Miren, tienen alguna pregunta, duda, de algo de lo de hoy. Todo bien. Todo bien. Como me parece que les dije ayer, miren, me imagino que se están dando cuenta que en el caso de, me imagino que se han dado cuenta de que hay y y